Hoy voy a estar haciendo una video oración a la canción de Mariana de Yolo Aventuras que se llama Se va, se va. Y pues, espero que les guste. Vamos a comenzar con la video oración. Me pareces de la nada, es que a ti ya no te extraño ni me amar. Contigo no estaba en nada, de ti ya estaba cansada, me enamoró tu mirada pero estaba equivocada. Contigo no estaba en nada, de ti ya estaba cansada, me enamoró tu mirada pero estaba equivocada. Si se va, ¿qué se va ya? Si no quieren dar la playa, que si me dejan solita me consiguen con un tequil en la playa. Y si se va, ¿qué se va ya? Si no quieren dar la playa, que si me dejan solita me consiguen con un tequil en la playa. Y si se va, se va. Y si se va, se va. Tú verás que te pierdes, te está bombona, yo no estoy para nadie, para ti ya no hay corazón. Yo quiero algo real, quiero invitación. Y si estoy muy sola, yo tengo mi solución. Contigo no estaba en nada, de ti ya estaba cansada, me enamoró tu mirada pero estaba equivocada. Y si se va, ¿qué se va ya? Si no quieren dar la playa, que si me dejan solita me consiguen con un tequil en la playa. Y si se va, ¿qué se va ya? Si no quieren dar la playa, que si me dejan solita me consiguen con un tequil en la playa. Y si se va, ¿qué se va ya? Si no quieren dar la playa. Como si un hombre que ya lo pide y que no venga llorando después. Y si se va, ¿qué se va ya? Si no quieren dar la playa, que si me dejan solita me consiguen con un tequil en la playa. Y si se va, ¿qué se va ya? Si no quieren dar la playa, que si me dejan solita me consiguen con un tequil en la playa. Y si se va, ¿qué se va? Amo. Me encantó. Lo voy a terminar de ver el video musical. Me encantó, me fascinó el outfit, o sea, los outfits, porque fueron muchos, fueron diferentes. La canción me encanta porque es como con ritmo, como que bien suavecito. Y es para una mujer empoderada, que no se deja ojo de ningún chico. Me encanta, me fascinó, hermosa, bella, preciosa. Me encantan los maquillajes, los outfits, las coreografías, todo. Me encantó todo. Ella es hermosa, bella, preciosa. Toda una diosa. Me encantó. Y pues, espero que les guste este video. Dale like, comenta, comparte con tus amistades para que vean esta loca direccionando a diferentes canciones, diferentes listas. Y coméntenme aquí abajo, que otra canción quieren que haga video de acción. Espero que estén bien. Un besito. Y bye. Hasta el próximo video.